Ahí delante no. Dice, al salir un sábado por la tarde con su amigo, Miguel gasta la cuarta parte de su paga en la entrada del cine. Y un tercio en merendario. Si del resto usa la mitad para comprarse un tebeo, ¿qué fracción de la paga ha gastado en el tebeo? ¿Y qué fracción le queda cuando vuelva a casa? Venga, Miguel sale y se gasta. Un cuarto y un tercio. Entonces, para saber cuánto se ha gastado en total, ¿qué tengo que hacer? Sumo. Doce, doce. Doce entre cuatro, tres por una, tres. Doce entre tres, cuatro por una, cuatro. Se gasta siete doceados. En el cine y en merendaz. Entonces le queda... Espérate. Le quedan cinco doceados, sí. Le quedan cinco doceados. Yo creo que ya a este nivel ya no hace falta que explique la cuenta que hago, ¿no? Ahora, del resto, ¿qué es lo que le queda? Se usa la mitad para comprarse un tebeo. Cinco doceados, un menos uno. Cómic. No. No. ¿Cuánto se gasta en el tebeo? Es que eso no lo pilláis todavía. Es que se gasta la mitad de lo que le queda. No la mitad. Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer? No. Sí, pero... Sí, pero... Sí, sí. De otro, de... Sí. 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 Vamos a ver. El comi le cuesta la mitad de lo que le quedaba. ¿Cómo expresa de son fracciones? Lo mismo que tú ha dicho. La mitad de cinco es dos coma cinco. Pero no lo puedo poner así en el examen. Te va a decir... No. Tú ha dicho... Un medio menos cinco doceados. Un medio menos cinco doceados. ¿Y cuánto le queda? No. Esto es lo que se gasta en el comi. No. Si se ha gastado ya la entrada del cine y merendar. ¿Cuánto dinero le queda? Le queda esto. Luego se gasta la mitad de lo que le queda en el comi. ¿No? ¿No? ¿Cuánto le queda? Sí, sí, sí. Sé lo que está diciendo. Sé lo que está diciendo, sí, pero... ¿El doble de cinco o cuatro años? No. Es que... No, no, es... ¿Incompartido de lo que la particularidad es entre dos, entonces la bonita es lo que le queda? ¿Pero qué cuenta hay que hacer? Hay que hacer lo que le quedaba antes de comprarse el comi, menos lo que se ha gastado en el comi. ¿Esta parte no...? No, no... A ver, hay que calcular lo que se ha gastado en el comi. Luego calcular... El dinero que le queda es... Lo que le quedaba antes de comprarse el comi, menos lo que se ha gastado en el comi. ¿Qué es lo que le hizo curro? ¿Qué lo ha visto antes? Tú, tía. Tengo que hacer todo el ejercicio otra vez. Tengo que hacer todo el ejercicio otra vez. Así... Tengo que hacer todo el ejercicio otra vez... Tengo que hacer todo el ejercicio otra vez.